Muchas gracias, que ricasco. Arrachaldeon de Noir, gracias por venir. Vamos a continuar con este ciclo, que vuelvo a repetiros después de las sesiones anteriores también, que yo siempre os recomiendo que os acerquéis. En este caso, además, van a hacer un viaje desde Raíces de Europa para que podáis contemplar estos lugares que yo os muestro sobre la pantalla, pero que muchísimo mejor, como decía Ara José Alipio, poder acercarnos a esta arquitectura, a esta escultura. Vamos a ver hoy obras de Donatello, del 480, por ejemplo. Vamos a ver pinturas del 380. Vamos a ver también edificaciones. Esto, como mejor se ve, es in situ. Podemos hacer, sí, una visión, una contextualización, pero para mí creo que es fundamental el hecho de poder visitar todos estos lugares. Bueno, realmente el reto en un principio es el Trechento en el Véneto y hay dos localidades en las que vamos a encontrarnos restos pictóricos muy importantes de esta época y va a ser en los lugares en los que me voy a centrar, en Padua y en Treviso. No voy a enrollarme mucho porque hoy vamos a ver muchas imágenes. Como me voy a centrar en pinturas y pinturas narrativas que están formando ciclos, sobre todo en Padua, pues bueno, vamos a ver que hay muchas imágenes para ver. Así que no me entretengo más y bueno, como siempre, voy a empezar con la contextualización de Padua, de sus orígenes, que en el siglo I a.C. esta ciudad es la Patavium Romana, que es una de las ciudades más importantes de esta región. Se conserva un lienzo de muro del antiguo anfiteatro romano, como uno de los pocos restos de la época, y luego va a ser una ciudad que, tras la caída del imperio romano, va a ser devastada por las invasiones bárbaras. Así que esta ciudad va a entrar en un periodo de decadencia, de la que no saldrá hasta la época de Carlomagno, hasta el siglo VIII. El periodo comunal va a ser el que va a enriquecer la ciudad, aunque se va a ver arrastrada por las luchas entre huelfos y guibelinos. Va a ser en 1922, perdón, en 1222, cuando se funda la universidad de esta ciudad, que es una de las más antiguas del mundo, que va a ser uno de los referentes que va a tener Padua a nivel histórico también, y a nivel intelectual, por supuesto. Y en el inicio del siglo XIV va a ser la época de auténtico esplendor artístico para Padua. Sin embargo, las guerras se suceden. En 1388, Gian Galeaccio Visconti de Milán toma Padua. A principios del siglo siguiente fueron derrotados por los venecianos. Y, bueno, durante la Edad Media, Padua va a permanecer bajo el control de Venecia, que está también muy relacionado con este ciclo que estamos viendo de Venecia. Y va a florecer su universidad con alumnos de la talla de Galileo Galilei o de Nicolás Copérnico. Entonces, bueno, esto también nos habla de la importancia que tuvo esta universidad en la Edad Moderna. Tras la caída de la República de Venecia en 1797, y después del Congreso de Viena, Padua va a pasar a formar parte del Imperio Austro-Húngaro y se incorpora al recién nacido Reino de Italia en 1866. El primer edificio que vamos a ver va a ser el Palazzo della Ragione, que es la antigua sede de gobierno y de los tribunales de Padua, y va a ser el edificio que separa la Piazza delle Erbe y la Piazza dei Frutti, que son las dos históricas plazas comerciales de la ciudad. En la primera planta de este edificio se ubica la sala en suspensión más grande del mundo, la sala conocida como Il Salone, que tiene una gran bóveda de carpintería, que vais a ver que es una obra espectacular, luego veremos imágenes de esta sala. Y en este lugar había unos frescos originales que estaban atribuidos a Ioto, pero lamentablemente se destruyeron en un incendio en 1420. Así que actualmente hay otros frescos que además están declarados Patrimonio de la Humanidad, y que representan un ciclo sobre astrología que sigue la interpretación de un intelectual de la Universidad de Padua, que es Pietro Davano. En el Palazzo también se conserva una copia en madera del caballo del condotiero Gata Melata, de Donatelo, y dos esfinges originales de Egipto. Luego veremos el caballo de madera y os explicaré un poquito más qué es esto. Y luego también, en honor a la vinculación histórica de Padua con la ciencia, en El Salone hay un péndulo de Foucault actualmente. Este es el palazzo de la región, y ya veis esta sala tan espectacular que veremos en el interior, y luego una logia, una galería que encontramos habitualmente en las construcciones italianas, una galería que da al exterior, y también un pórtico, una galería porticada en la parte baja. Creo que realmente lo más impresionante de este edificio es esta sala, precisamente. Ya vemos la bóveda de madera, esta bóveda con una luz inmensa, y con unas dimensiones muy amplias también, y también en la sala podéis ver todo el ciclo astrológico que comentábamos de las pinturas del 480. Bueno, aquí tenéis algunos detalles de estas pinturas del ciclo astrológico, y bueno, volvemos a la idea esta que he comentado tantas veces, que la arquitectura siempre va a ir acompañada del color, y especialmente en Italia nos encontramos en la Edad Media ciclos pictóricos de un gran valor. Ya veis que absolutamente toda la sala está con esta iconografía, en la que vemos los diferentes carros de los dioses que representan las constelaciones, vemos representaciones de diferentes constelaciones, planetas, elementos astrológicos, etc. Y esta es la galería, la logia que veíamos desde la imagen exterior, que también complementa la arquitectura de ese espacio que veíamos en el interior tan espectacular. Este es el famoso caballo de madera que os comentaba antes, es un caballo que se hace para una festividad de forma efímera, es uno de estos monumentos efímeros que se hacían en la Edad Moderna, es además de finales del siglo XV, es prácticamente contemporáneo a la propia obra de Donatello, del retrato del condotiero Gata Melata, pero se preservó, se conservó y ha llegado hasta nuestros días, que no es habitual encontrarnos este tipo de monumentos con un carácter efímero en la actualidad. Y menos con monumentos efímeros del siglo XV. Y esta es la escultura del caballero, del condotiero Gata Melata de Donatello, que se encuentra frente a la fachada de la iglesia de San Antonio de Padua, que es un monumento ecuestre que nos representa la recuperación del mundo clásico desde el punto de vista de la cultura del Renacimiento. Esto lo vemos en este modelo que está tomando como referente el retrato ecuestre de Marco Aurelio, que se encuentra en Roma, y es una obra de bronce monumental, porque sí que monumentos ecuestres o representaciones de caballeros a caballo que nos podemos encontrar en la época medieval, pero no con la monumentalidad que tiene esta obra de Donatello. Una obra, además, realizada con la técnica que utilizaban en la antigüedad de la cera perdida. Es decir, se partía de un modelo de barro que se recubría con cera, y luego con otro molde exterior se creaban unos conductos por donde se arrojaba el bronce que estaba líquido, fundía la cera, el bronce ocupaba el espacio de la cera, y cuando se solidificaba, se retiraba el molde, y teníamos ya la obra que habría que bruñir, habría que pulimentar, pero bueno, ya estaba creada la forma de esta escultura. Este condotiero es uno de estos dirigentes, de estos hombres de armas, procedentes del mundo burgués, que nos vamos a encontrar a lo largo del 480, sobre todo en Italia, en varias ciudades-estado, o en varios lugares que van a hacerse también con el poder de estos lugares. Tenemos a Federico Montefieltro, por ejemplo, que sería una figura similar en Urbino, con ese carácter militar. Y aquí tenéis el carácter del retrato, que es un retrato muy realista. Es algo que vamos a encontrarnos de forma bastante habitual en el 480. Nos encontramos dos corrientes. Una que muestra el retrato con los rasgos físicos sin idealizar. Y luego hay otra corriente que va a representar los rostros idealizados. En el 480 nos encontramos rostros generalmente que muestran los rasgos físicos sin idealizar. En el 580, sin embargo, vamos a encontrarnos más retratos idealizados. Es algo que va según las modas. Estas modas en los retratos también ocurrían en el Imperio Romano. Había periodos en los que los emperadores se representaban con sus rasgos físicos, con sus virtudes y defectos. Y otras épocas, por ejemplo, a Augusto, la dinastía Julia en general, tendía a idealizar los retratos. Sin embargo, la dinastía Claudia es una dinastía que hace unos retratos con unos rasgos menos idealizados. Y en el Renacimiento pasa lo mismo. En el 480 nos vamos a encontrar más retratos sin idealizar. Y en el 580, sin embargo, otros más idealizados. Ya veis que la utilización también de esta técnica lacera perdida, que al final es una realización, un método directo de modelado de la escultura, pues también permite hacer o trazar más matices en ocasiones en estas figuras. Bueno, vamos a continuar con otro lugar emblemático también en esta ciudad, que es el Prato de la Vale, una plaza elíptica que tiene nada más y nada menos que 90.000 metros cuadrados. Tiene una isla verde en el centro, que está rodeada de un canal y dos anillos de estatuas. Es la plaza más grande de Italia y una de las más grandes de Europa. En la Edad Media y la Edad Moderna, la zona era un territorio pantanoso, sin drenar, sin edificar. Y va a ser en 1775 cuando Andrea Memo se propone sanear la zona, drenar la zona y hacer unas excavaciones, que además en estas excavaciones de saneamiento se descubrieron restos de un teatro romano. Alrededor de la isla ya vais a ver que hay 78 esculturas, que una de ellas es la efigie del propio artífice de esta plaza. Aquí veis este espacio inmenso, una imagen con ese canal que os estaba comentando antes, con las esculturas y también vemos al fondo la iglesia de Santa Justina, que es la iglesia que vamos a ver ahora. En la época de la ciudad romana de Patavium, en la zona había dos cementerios, uno pagano y otro cristiano. Y en el año 304 fue inhumado el cuerpo precisamente de esta santa, de Santa Justina. En el siglo V se erige la primera basílica sobre la tumba de la santa y a lo largo de los siglos fue un lugar de sepelio de numerosos santos. Vamos a ver que hay reliquias importantes en esta iglesia. Además de importante relicario que originó una importante peregrinación a este lugar. Durante la Edad Media se convirtió en un centro monástico que fue suprimido por Napoleón en 1810 y reabierto de nuevo en 1919. En las capillas de esta iglesia nos vamos a encontrar obras de grandes genios de la historia del arte como Luca Giordano, Ricci. Y esta es la fachada que veíamos, que está en esa gran plaza, que hemos comentado antes, en la que vemos que se combina diferentes estilos. Es una iglesia muy ecléctica, con elementos de cúpulas bulbosas que nos recuerdan al arte que veíamos en Venecia. Luego otros elementos más clasicistas. Y en el interior vemos realmente una construcción muy heredera de modelos clasicistas, del propio Bramante, por ejemplo. Y es la característica arquitectónica que nos encontramos en el interior. Pero, lógicamente, esta no es la iglesia original. Ya os he dicho, es una iglesia que va a ir sufriendo numerosos cambios a lo largo de la historia. En cualquier caso, este edificio actual del XVI, ya veis que es muy monumental, que nos recuerda mucho a ese estilo bramantesco de Roma, de San Pedro del Vaticano, por ejemplo, con esa recuperación del vocabulario clasicista en la arquitectura del edificio. Y, bueno, uno de los aspectos artísticos que más destacan en esta iglesia es el gran coro de la misma, también una obra del siglo XVI. Además, va a ser un artista venido de Francia el que realiza esta obra. Y, bueno, es una pena porque no he conseguido fotos buenas en Internet del coro en conjunto. Eran fotos de muy poca definición, entonces al ponerla en el PowerPoint se me pixelaba mucho y, bueno, no os las he puesto, pero sí quiero que veáis también estos detalles con, bueno, ya veis estudios anatómicos muy precisos del Renacimiento, tanto en los torsos de los tres crucificados, ¿no? Cristo en el centro, los dos ladrones. Y luego, en lo que son los dorsos de las figuras que aparecen en la parte baja de este panel, por ejemplo, vemos también ese estudio anatómico muy preciso. Y algunos detalles, por ejemplo, de este evangelista pasando las hojas del libro con una figura en contraposto muy renacentista. Y, como os decía, también tenemos obras de grandes pintores, por ejemplo, Luca Giordano, un pintor barroco, que yo creo que es un pintor que, a pesar de ser uno de los grandes de esta época, no está muy bien considerado, o por lo menos los museos no se hacen mucho eco de él. El Museo del Prado, sí que en la sala de investigadores, la bóveda, es obra de Luca Giordano, pero en el Museo del Prado, en salas, solamente tenemos colgada una obra de este pintor. Tenéis un Luca Giordano en el Museo del Arte Sacro, una predicación de San Juan Bautista, que, bueno, creo que es una muy buena obra, que también podéis ver. Vemos que, en este caso, es un martirio, el martirio de San Plácido y sus compañeros, que vemos que se desarrolla en varios planos de profundidad. Vemos los escorzos de los cadáveres que aparecen aquí, que nos introducen en la escena principal. Con un elemento muy barroco en el remate, que es el rompimiento de gloria. Veis que no hay mucha profundidad en la composición, pero sí tenemos varios planos que nos organizan la escena. Bueno, y también tenemos, le he puesto al otro lado, otra obra del propio Luca Giordano, también, en este caso, el escorzo de la santa, nos introduce en la obra. Y también vemos el rompimiento de gloria creando esa luz muy barroca también en la escena. La conversión de San Pablo es una obra que se le atribuye al Veronese, también otro gran pintor de la época. O sea, que ya veis que en esta iglesia, aparte de las propias reliquias que son importantes, nos encontramos obras de arte de muy buena calidad, que, bueno, normalmente cuando viajamos por Italia es habitual encontrarnos grandes obras en estas iglesias. Bueno, una de las reliquias que he comentado importante que tenemos en esta iglesia es el reliquio de San Lucas, el evangelista. Vemos que es una obra del siglo XIV, de 1313. Esta reliquia se trae de Constantinopla y, bueno, se va a venerar en esta iglesia. Ya veis que es un sepulcro que se encuentra elevado sobre unas columnas y que muestra unos relieves en las que aparecen unos ángeles y también aparece el símbolo del tetramorfos del propio San Lucas, que es el buey. Y junto a este sepulcro, al fondo, en esta misma capilla, tenemos otra reliquia traída de Constantinopla y que está muy vinculada a la historia de San Lucas. Es un icono de la Virgen. Las vírgenes bizantinas habitualmente siguen el mismo modelo porque había una tradición que decía que el propio San Lucas había hecho un retrato de la Virgen y todos los pintores van a replicar ese modelo que supuestamente había realizado San Lucas. Entonces, bueno, vemos en esta capilla el icono con la Virgen bizantina traída de Constantinopla y el relicario con el propio San Lucas, patrón de los pintores y también, bueno, pues el retratista, el que se consideraba primer retratista de la Virgen. Que además, San Lucas era habitualmente el patrón de las cofradías de los gremios de pintores, precisamente por esta tradición. Bueno, otra obra barroca preciosa que tenemos en la Iglesia es esta piedad, o mejor dicho, podríamos hablar de un llanto sobre Cristo muerto porque aparecen también otros personajes, además de la propia Virgen, que es de Filipo Parodi y es una obra de finales del siglo XVII. Vemos la disposición del cuerpo de Cristo y la teatralidad también de la imagen de la Virgen. Quizá por eso también lo podemos considerar una piedad, porque estos son los personajes principales que aparecen sobre el pedestal, luego una serie de ángeles que aparecen alrededor de la escena principal. Esta obra muestra muy bien esa idea de la teatralidad en la escultura del mundo barroco. Vamos a continuar el recorrido por otra plaza también muy interesante que nos encontramos en Padua, que es la Piazza dei Signori, que es donde se encuentra el palacio de los señores de Padua. Es una plaza en la que destaca una torre con un reloj. Esta torre fue construida en la primera mitad del siglo XIV y era la puerta de este palacio que os decía de los Carrara, que eran los señores de la ciudad en este momento. La denominación de la plaza procede precisamente del palacio de los señores y el reloj se instala más tarde, se instala en el año 1428. También tenemos otro elemento que es de época romana, que es la columna marciana. Lo que es romano es el fuste de la columna y el capitel. Sin embargo, la escultura del León de San Marcos es del siglo XIX. Es un elemento añadido. Hay veces que cuando visitamos las ciudades, los monumentos están constituidos por varios elementos de diferentes épocas, como es este caso. Aquí veis esa plaza, que ya os he dicho, muy emblemática de la ciudad, donde vemos este palacio de los señores con la torre, que os he comentado antes, y el reloj en el espacio central, un reloj del siglo XV, y el espacio urbano que se desarrolla alrededor de la plaza. Ya veis, el reloj que tiene un diseño muy bello, que nos muestra precisamente este reloj astrológico que vemos aquí. Y en esta plaza también está la columna, que es lo que os decía antes. Lo que es la columna en sí, sí que es romana, el capitel y el fuste, pero el remate, en donde está la imagen del León de San Marcos, es un elemento del siglo XIX. El punto más importante de la ciudad y en el que me voy a centrar ahora sería la Basílica de San Antonio de Padua, que va a ser construida entre 1238 y 1310. Es una basílica que se construye muy poco tiempo después de la muerte del santo, puesto que no pasa apenas un año desde la muerte de San Antonio, y es ya canonizado, o sea, es algo muy ágil, muy rápido, y la propia iglesia, la propia basílica como relicario, también se construye prácticamente de forma inmediata. Ya veis, la capilla en realidad es una capilla barroca, donde están las reliquias del santo, pero el santo fallece en 1231 y en 1238 ya comienza la construcción. En 1232 ya había sido nombrado santo, o sea, que es algo muy ágil. Además, el altar de esta iglesia está realizado en lo que son sus bronces, los paneles de bronce, por parte de Donatello. Ya estamos viendo que Donatello trabaja mucho en Padua, y bueno, es uno de los grandes artistas del 480, de los grandes escultores de esta época. Ya veis, en cuanto a lo que es la fachada, vemos que esta parte sí que es más del siglo XIII, y luego tenemos unas bóvedas, o unas cúpulas, mejor dicho, bulbosas, que nos recuerdan a la construcción de San Marcos de Venecia, también con ese estilo más, podríamos decir, bizantinizante, orientalizante, que ya decíamos que en toda esta región existía ese intercambio entre Oriente y Occidente, y eso se refleja en el arte. Muchas veces os digo que cada región tiene su peculiaridad también, aunque haya un estilo más o menos internacional, y en Venecia, o en la zona del Véneto, vamos a ver que hay mucha influencia del mundo oriental, del mundo bizantino. Y este es el magnífico retablo, la magnífica capilla, porque, bueno, es mucho más que un retablo, esto es una arquitectura barroca, que es donde se encuentra el altar, más que retablo, es que no sé exactamente cómo definirlo, donde están las reliquias del propio santo, del propio San Antonio. Y luego tendríamos el altar en sí, que es donde están los relieves de Donatello, los relieves en bronce, donde se ve perfectamente la técnica que utiliza Donatello a la hora de construir sus composiciones. Estamos en el 480 italiano, estamos en un momento en el que Brunelleschi había codificado la perspectiva matemática, que había sido expuesta en sus tratados por León Batista Alberti, y Donatello, como escultor, aplica precisamente esta perspectiva, pero además la perspectiva de Donatello se refuerza con los diferentes motivos de la imagen en los diferentes planos. Es decir, en el primer plano, lo que está más próximo a nosotros en la perspectiva, lo hace en un relieve más alto. Luego hay un segundo plano en medio relieve y un tercer plano en bajo relieve. Esto es una forma de construir las composiciones propias de Donatello. Ya veis que las figuras que están ahí al fondo tienen un relieve mucho más bajo que las que están aquí en primer plano. Esta es la forma de trabajar de este escultor, aplicando las leyes también de la perspectiva matemática con el punto de fuga, que a partir de este momento del 480 nos vamos a encontrar tanto en pintura como en relieve. También dentro de los bronces que realiza Donatello para esta iglesia, nos encontramos la imagen de la Virgen con el Niño y dos santos de la Orden Franciscana, el propio San Antonio de Padua y San Francisco. Una iconografía muy habitual dentro de la Orden Franciscana como dos de los santos principales, además teniendo en cuenta que San Antonio es el santo al que está dedicada esta iglesia. Luego tenemos también esta imagen del Cristo muerto sujetado por ángeles, con esos rostros muy expresivos de los ángeles. Y fijaros también otros ángeles, en este caso ángeles músicos, ángeles cantores más que músicos, con estos... Bueno, este sí que está tocando un instrumento de cuerda y los otros con los libros cantando, una iconografía muy típica también en la obra de Donatello. Y bueno, ya os decía en la introducción que en Padua nos encontramos una de las primeras universidades europeas y van a instalarse a partir de principios del siglo XVI en un palacio renacentista, que es este Palazzo Bo, que se va a construir en las primeras décadas del siglo XVI. En este momento se van a trasladar todas las escuelas que estaban repartidas por Padua en este edificio, en este palacio, que toma su nombre del lugar en el que se encuentra. Se construyó en la calle donde estaban las antiguas carnicerías. Bo quiere decir buey. La traducción es buey. Entonces es el palacio del buey como el lugar donde estaban estas carnicerías. Además, en este edificio nos encontramos un elemento muy importante para entender cómo eran las lecciones de anatomía de las facultades de medicina en la Edad Moderna. Es el teatro anatómico que fue además construido bajo la dirección del profesor de anatomía Girolamo Fabrici de Acquapendente y es el primero del mundo que permanece de estas características. Eran primero construcciones efímeras que se van a ir consolidando y este es el primero que se conserva de estas características ya más permanentes. La estructura, en este caso, es una estructura de madera en forma de cono invertido elíptico para que los alumnos se coloquen alrededor del cuerpo que se está diseccionando. Tiene seis graderíos, es decir, seis alturas que se elevan alrededor de esta mesa de anatomía y fue utilizado para la enseñanza hasta 1872. O sea, que eran unas construcciones que tenían una función práctica y que fueron adecuadas hasta el siglo XIX. La construcción, pues ya veis que es una construcción muy renacentista, con en la parte inferior una galería con, en este caso, un orden almohadillado, la portada a modo de arco de triunfo con dos columnas pareadas. Luego tenemos los frontones curvos sobre ménsulas en el primer cuerpo y en el segundo frontones triangulares. Y el patio, ya veis también, pues es un patio muy de principios del siglo XVI con una superposición de órdenes dórico y jónico. Esto, bueno, ya hemos hablado en otras sesiones, ¿no? El orden dórico toscano con basa, la decoración de triglifosimetopas, el orden jónico, en este caso con las características volutas, un fliso, en este caso, aunque sea liso, ya veis que tiene decoración de unas cabezas de león y unos elementos decorativos. Y este es el teatro anatómico que os comentaba. Claro, tenéis que pensar que se colocaba el cadáver que se diseccionaba en la camilla, en la parte baja, y los estudiantes se colocaban en este graderío. Claro, tenéis que pensar que había muchos estudiantes asistentes a estas disecciones, entonces se iban colocando en la estructura que tiene una forma cónica, un cono invertido, para que tengan, claro, distancia, para que no les molesten los que están encima o los que están debajo a los que están encima, ¿no? Bueno, y vamos a continuar con uno de los puntos fuertes de la charla de hoy, que es precisamente la pintura de Giotto. Ya he dicho que hoy me iba a centrar especialmente en el Trecento, aunque ya os he dicho que veríamos otras construcciones, otros monumentos, también de estas ciudades. Giotto es el gran pintor, es uno de los revolucionarios de la pintura de su época. Volvemos a hablar de Vasari, que ya hemos hablado en alguna otra sesión, en las sesiones que os comenté sobre Miguel Ángel, que os decía que era el biógrafo de los pintores, desde el maestro de Giotto, desde Cimabue, hasta Miguel Ángel, que era su contemporáneo. Y claro, hace unas biografías muy fantásticas en muchos casos y no son muy fiables algunos de los datos que da. De hecho, bueno, no sabemos exactamente cuándo nace Giotto, hacia 1267, en una pequeña localidad cercana a Florencia. Y ya os digo que Vasari nos cuenta que en su infancia era pastor de ovejas y Cimabue, que más tarde sería su maestro, quedó impresionado con el dibujo que el pequeño había hecho de uno de los animales y Vasari cuenta que había hecho el dibujo en una piedra. O sea que, imaginaros que es un elemento legendario para mitificar de alguna manera el origen del propio pintor. Tenía una gran capacidad para pintar del natural. Volvemos a Vasari, que una vez pintó una mosca en un retrato. Estuvo Cimabue estuvo un buen rato intentando apartar la mosca del retrato pensando que era real. Claro, esto tenéis que pensar que es una de estas leyendas fantásticas que nos narra Vasari. y comienza a adquirir fama a partir de una de sus primeras obras importantes que son los frescos de la Basílica de San Francisco de Asís. En 1303 se le encarga la que será una de sus obras maestras que son los frescos de la Capilla Scrovegni en Padua que voy a pasar a analizar a continuación. Su gran fama le llevó a trabajar posteriormente en muchas ciudades como Pisa Verona Ferrara Urbino Rimini Milán entre otras y falleció en enero de 1337 según Vasari fue sepultado en Santa Reparata y debido a las obras de la nueva catedral la tumba se perdió. Ya veis la Capilla Scrovegni con un magnífico conjunto de frescos que cubre toda la la Capilla y que nos va narrando diferentes historias en lo que es el muro occidental como era habitual. En la Edad Media se nos presenta el juicio final y luego vamos a ir viendo historias relacionadas con la vida de la Virgen y con la historia de San Joaquín y Santa Ana. Comenzamos con la expulsión de San Joaquín de la ciudad vemos como estamos en una época muy temprana en el trecento pero a principios del siglo XIV estamos viendo como el yoto introduce un espacio que no es el que acabamos de ver en Donatello un siglo después donde hay una perspectiva matemática pero si vemos una búsqueda de profundidad a través de una perspectiva caballera donde no hay un punto de fuga sino que las líneas son líneas paralelas pero ya nos está mostrando ese espacio ficticio claro el soporte de una pintura sea mural o sea un lienzo o por ejemplo el soporte de esta diapositiva también es un soporte plano en este caso una pantalla pero aquí vemos cómo se genera un espacio ficticio que es el de la profundidad de estas edificaciones que bueno en el trecento son edificaciones que están seccionadas normalmente porque precisamente al no dominar esta técnica de mostrar la profundidad esa perspectiva matemática que he comentado antes lo que hacen es seccionar los edificios para que veamos lo que hay en el interior vemos cómo el yoto se va a preocupar por el paisaje son normalmente paisajes muy rocosos en sus obras y aquí vemos que aparece tras ser expulsado San Joaquín de Jerusalén porque Joaquín y Ana eran muy mayores no tenían descendencia y bueno esto hace que que sea expulsado y veis que está aquí con los pastores y vemos como mientras San Joaquín se encuentra fuera de Jerusalén Santa Ana va a tener una visión de un ángel que le anuncia que vaya a encontrarse con San Joaquín en la puerta dorada de Jerusalén a su vez bueno aquí vemos a San Joaquín realizando una ofrenda en este altar y vemos como la ofrenda es bendecida por la de Estrada Domín y que aparece en la parte superior y a continuación nos encontramos el sueño de San Joaquín donde el ángel también le indica que vaya a encontrarse con su mujer en la puerta dorada de Jerusalén y así nos encontramos con esta escena que yo creo que es una de las más conocidas del yoto que es el abrazo de San Joaquín y Santa Ana en la puerta dorada de Jerusalén y mediante este abrazo se produce la inmaculada concepción de la Virgen antes de mostrar el dogma de la Inmaculada a partir del siglo XVI sobre todo con la imagen de la Virgen Inmaculada la manera de representar esta idea era a través del abrazo de San Joaquín y Santa Ana en la puerta dorada la arquitectura de la puerta dorada tiene profundidad una perspectiva pero que no es una perspectiva matemática sino que es una perspectiva de líneas paralelas una perspectiva caballera que también vemos en esta escena donde se representa la natividad de la Virgen ya veis a la Virgen enfajada con el nimbo que se está presentando a Santa Ana y bueno en la escena del nacimiento de la Virgen siempre nos solemos encontrar criadas que asisten al parto y ya pasamos a escenas bueno desde la natividad de la Virgen son ya escenas de la vida de la Virgen en este caso la presentación en el templo que vemos como cuando es una niña la Virgen asciende los peldaños del templo de Jerusalén va a ser recibida por el sacerdote del templo y aquí vemos a San Joaquín y a Santa Ana también con el nimbo que veis que es uno de los pocos elementos dentro de estas pinturas donde aparece el dorado que era algo que luego en el gótico vamos a ver de una manera muy generalizada la entrega de los ramos en el templo de las varas en el momento anterior a los desposorios y bueno aquí veis un personaje con nimbo que va a ser San José que aparece aquí en el momento en el que hacen la oración los pretendientes a la Virgen veis otra vez un personaje nimbado y la vara florida que es la de San José y los desposorios de la Virgen la procesión de la boda una escena de la boda de San José y la Virgen y ya pasamos a la escena de la anunciación donde aparece el arcángel San Gabriel a un lado de la puerta ya veis del arco y al otro lado la Virgen vemos ese mismo tipo de arquitecturas que hemos estado viendo en las representaciones de la pintura vemos otro abrazo en este caso el abrazo de la Virgen y su prima Isabel en la visitación vemos que la forma de tratar el espacio por parte del yoto es muy similar en todas las escenas paisajes rocosos que vemos también en la natividad del Señor vemos aquí a San José dormido vemos la Virgen con el niño enfajado el pesebre con el buey y la mula luego tendríamos la adoración de los magos estamos en un periodo donde aparecen representadas las tres edades del hombre no aparecen los tres continentes todavía empiezan a aparecer ya camellos aunque vemos que estas anatomías de los camellos son un tanto curiosas no se conoce la anatomía de estos animales de forma precisa y bueno ya tendríamos la presentación en el templo la huida egipto también estos paisajes rocosos que tanto le gustaban al yoto que vemos que se van repitiendo a lo largo de la capilla y la matanza de los inocentes otra de las escenas de la infancia de Cristo Cristo ante los doctores voy a ir pasando porque todavía me quedan unas cuantas imágenes en la capilla escroveñi también se representan escenas ya de la vida pública de Cristo el bautismo ya veis como utiliza ese recurso del cambio de la tonalidad para mostrar a Cristo sumergido en el Jordán y a San Juan Bautista que aparece en la orilla las bodas de Cana siempre ya veis el mismo tipo de arquitecturas esto no es una perspectiva matemática sino que veis que la la perspectiva el espacio se muestra pero de una manera que no va a ser la propia ya del renacimiento aquí el paisaje rocoso con esos árboles que aparecen entre las rocas que son también muy típicos del yoto y en este caso la resurrección de Lázaro con el cuerpo amortajado ya veis que se está o está resucitando con esa bendición de Cristo la entrada de Cristo en Jerusalén y la expulsión de los mercaderes del templo y aquí ya vamos a empezar con las escenas de pasión fijaros aquí la traición de Judas que nos coloca este demonio aquí junto al apóstol en el momento en el que traiciona a Cristo le veis con la bolsa de monedas y luego ya tendríamos el lavatorio de los pies la última cena veis como aparecen los apóstoles en una composición más coherente porque normalmente para representarnos a los doce apóstoles se coloca a Cristo en el centro y seis apóstoles a cada lado sin embargo aquí vemos que están sentados a la mesa de una forma más coherente la mitad a un lado y la mitad al otro y el beso de Judas la consecuencia de esa traición que hemos comentado antes con San Pedro cortándole la oreja a Malco y luego ya toda la consecuencia de esta traición con Cristo ante Caifás el escarnio de Cristo Cristo con la cruzada de cuestas camino del calvario y la crucifixión la lamentación sobre Cristo muerto y aquí ya tenemos a Cristo crucificado ante María Magdalena en la escena del Nolimétangere la ascensión del Señor Pentecostés fijaros como crean un espacio interior con estas arquerías o góticas trilobuladas pero seccionan los muros del templo para que veamos lo que pasa en el interior es algo que es muy habitual también en la pintura del yodo y luego además de las pinturas con escenas sagradas van a aparecer una serie de pinturas que contraponen virtudes con vicios aparece a un lado la prudencia mirándose al espejo en su iconografía tradicional y contrapuesta a la prudencia tenemos la locura la fortaleza con la espada el escudo y al otro lado tenemos la inconstancia la templanza con la ira ya veis son virtudes y vicios contrapuestos la justicia y la injusticia la fe y la infidelidad la caridad y la envidia veis que se van contraponiendo en este caso en grisalla imitando a relieves estas estas pinturas la esperanza y la desesperación y como os decía al principio en el muro occidental están situados los está situado el juicio final también en esta capilla hay un crucificado del yoto estos crucificados típicos de este pintor que el marco tiene o lo que es el crucifijo es el marco de la composición es un soporte en forma de cruz sobre tabla que se pinta el crucificado en esta cruz en este caso también forman un calvario con la virgen y san juan en este caso ya veis san juan evangelista y vamos a pasar ya a treviso donde la historia de la ciudad nos habla de que es constituida como municipio romano en el siglo primero antes de cristo con el nombre de tarvisium después de la caída del imperio romano pasó a manos de los godos y longobardos y bajo el imperio de carlomagno fue un capital de una marca o frontera que era una de estas divisiones que tenía el imperio carolingio en este caso el siglo XII es el que supone su época de esplendor económico y cultural y en el siglo XIV Venecia compra la ciudad pero en 1381 Leopoldo III de Austria que la había conquistado la vende a la familia Carraresi de Padua que a su vez la venden a los Visconti de Milán o sea ya veis que dentro de estas conquistas había compras ventas cesiones de las distintas ciudades conquistadas deseosos de estabilidad y paz Treviso se entrega voluntariamente a la república de Venecia en 1389 y tras la caída de Venecia y la posterior derrota napoleónica de nuevo también igual que habíamos visto con Padua pasa a formar parte del imperio austro-húngaro finalmente en 1866 va a pasar a integrar el reino de Italia una de las construcciones más impresionantes de Treviso es esta iglesia de San Nicolás o San Nicola donde están además los frescos dentro de este contexto del Trecento que he comentado antes que iba a ser el cuerpo fundamental de esta charla de hoy están los frescos de Tomás Soda Módena que representan retratos de dominicos importantes de dominicos famosos y dentro de los dominicos se piensa que son retratos físicos de monjes que había en el convento en ese momento porque vemos que tienen unos rasgos definidos individualizados y que unos son más jóvenes otros son más mayores lógicamente no son los retratos en este caso no es Jordano de Sajonia porque no lo conocía Tomás Soda Módena entonces se piensa que tomó como modelo para estos retratos de dominicos ilustres a los propios frailes del convento vemos que la composición más habitual de estos retratos es colocarlos en el escriptorium sobre un sobre un pupitre en perspectiva caballera ya veis que no hay un punto de fuga pero sí que hay una profundidad bueno vemos también como tiene una cierta caída el pupitre no hay un dominio tampoco de esa perspectiva pero vemos que que tienen una representación del espacio muy avanzada y también los retratos son retratos muy muy realistas por eso se piensa que utilizó el modelo de los propios frailes del convento para desarrollar estas pinturas ya veis el escriptorium con el este pupitre donde está trabajando el fraile dominico y veis que los rasgos son muy individualizados que también presentan diferentes edades dentro de veis de estos personajes que me parece sobre todo interesante para contemplar esta galería realmente de retratos en una época muy muy temprana cuando todavía el género del retrato no estaba consolidado fijaros en este bueno Alberto Magno pero ya os digo que podría ser uno de los frailes del convento perfectamente este más joven ya veis diferentes rasgos veis también que las composiciones cambian según el lateral en el que se encuentren unos más jóvenes otros más mayores en este caso con con el capelo y esta representación es curiosa porque es uno de los primeros una de las primeras obras de arte en las que aparece un personaje con quevedos o con con gafas ¿no? bueno y también vamos a encontrarnos en los museos de la ciudad de Treviso nos vamos a encontrar más pinturas de este Tomaso da Módena de este pintor que originalmente no se encontraban en esta iglesia esta iglesia ahora la iglesia de Santa Catalina es un museo de donde proceden realmente estas pinturas es de la iglesia de Santa Margarita me ha quedado la letra muy pequeñita en el en el powerpoint en la proyección pero lo que pongo debajo que es el lugar donde aparecieron los frescos que aparecieron o se recuperaron en el siglo XIX la iglesia estaba desacralizada y se estaba utilizando como establo en el siglo XIX entonces se arrancaron y actualmente se conservan en el en el museo y en esta iglesia de Santa Catalina sí que nos encontramos una pintura más narrativa del propio Tomaso da Módena que son las historias de Santa Úrsula y las once mil vírgenes esas compañeras de Santa Úrsula que bueno por una mala interpretación de un documento se amplían hasta once mil aunque se cree que fueron en realidad once pero bueno aquí vemos el bautismo de un príncipe que aparece en una de las escenas ya veis el tratamiento de los edificios de la perspectiva es muy similar a lo que hemos visto antes en la pintura del Yoto veis exactamente aquí también igual en el edificio del fondo que está seccionado que está abierto para que podamos ver la escena que ocurre en el interior que en este caso es la despedida de Santa Úrsula a su madre antes de partir el viaje a Roma que van bueno está muy deteriorada la pintura ya os he dicho que los frescos fueron arrancados pero fijaros como van Santa Úrsula y sus compañeras en esta nave en este barco que se dirige a Roma es una representación de un espacio fluvial con una nave y con una ciudad aquí al fondo pues que ya ya tiene un interés por plasmar el espacio en la pintura luego tenemos la escena de la abdicación del Papa que aparece también el edificio de la iglesia abierta y veis como se está quitando esa tiara y por último tenemos el martirio de las once mil vírgenes que bueno ya veis están aquí siendo martirizadas fijaros el horror vacui en el que se representan todas estas mujeres en el momento del martirio y la ciudad también de fondo siguiendo un poco bueno pues esa búsqueda del espacio que nos empezamos a encontrar a partir del trecento bueno gracias gracias